su página de la red, o sea, las carnitas de Chiopisca Chiapas con sus mejores montas las montas también de tragedia, también donde él se la ha visto, negra se la ha visto, difícil pero él es un hombre entregado, es un hombre entregado de vida o muerte también él se entrega de corazón al jaripeo y cuando un jinete es entregado de corazón venga lo que venga, tope lo que tope por eso hoy viene Carmeta Chiapas a copilotear, a esta vez de sentar una de las carnitas que nos mata, la gana de Ría, Jesús Valverde atención, atención, la gente está nerviosa y yo también que nadie se mueva que nadie decida, que no se la ha visto, que no se la ha visto, que no se la ha visto porque ahí está el tiempo, señoras fuentes, vámonos, atención, atención ahí está Carmeta de Ría, que no la monta el público, vamos, atención, atención ahí está Carmeta subiendo los escalones de la muerte ahí está mirando al cielo como buscando a Dios atención, atención, la mirada fija, la mirada incendia la mirada incendia, Carmeta se está lavando, enfrentando, bajando a pelear ahí están tejiendo la mano, entre tal ahí están entiendo los puños, empalando la mirada buscando el terreno, y ahí lo jala y le llegue la castiga Carmeta se va, Carmeta se queda, lo aprieta y ahí la manda se repara, se repara, se repara, lo sigo al lado, apriétalo, y dónde están los aplausos, damas y caballeros ay, se va de reversa mami, de reversa mami ay, están Carmeta, Carmeta, Carmeta ay, se te muere de titanes ay, aguanta por ahí muchachos, aguanta por ahí, no lo jales no limpies todavía, no limpies todavía, porque le puede dar un latinazo no limpies muchachos se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, y ahí se bajó y dónde están los aplausos Pablo, con la siguiente jugada, juguete caro ancha la candelada